¿Por qué me han elegido? No sé por qué. Pero, por lo tanto, me han ido a este mundo. Claro. ¿Alto es en serio? Bienvenidos a la Madre de 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 la Madre. Yo estoy en el primer truco de la Madre 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 de la Madre. Ok. No manches, Fede Lobo, como que la historia ya se estaba volviendo monótona, ¿no? Pero veo que ya aparecieron chuletas. Me quedaré otro rato más. ¿Cómo? No puedo creerlo, Tenchinkame. Eso jamás había pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿En serio? Como que no me cae muy bien, ¿eh? Yo le sugeriría al Jimmy que tenga... ¡Cuidado con ese buey! Es que son hijos de... Es que son hijos de... Eso es verdad. De hecho... Oh, eso es interesante. Sigue hablando, muchacho. Es que son hijos de la Madre de la Madre de la Madre de la Madre. ¡Oh, qué suerte! Pero espérate, espérate. ¡Vas a flipar! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Bien, bien, bien! ¡Te! ¡No, cagetarú sí! ¡Jajajajajaja! ¡Oh, jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Rebel ni co? Mamono o taoshita, karal, ¿rebel gaga agatta no kena? Y espérate, que aún no has visto nada. ¿Qué cosa dijiste? No. Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No hay que vivir en la ciudad. Tranquilo, mijín. Tengo un plan. Suición. Suición. ¿Puedes usar la moción? Yo apoyo la moción con toda violencia. Haz la posibilidad. Ya. Quítense. Yo sí le doy. No manches. Pero ahora sí los trapos están bien guapas. Si se me pone el Alfred así enfrente, yo sí me lo caldeo. Ya, señor. Gálmese. ¿Qué? Soy un hombre con mucho amor que dar. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? 全urr 우리 de este cast. Red ich of course y mudó aанные? La moción que salga al otro lado ha sido personal de mi Punkti de la noche. Sí. No por favor si lleves un forma de lumpur those mails. ¿Qué? Ni X Kurt. Y no. ¿Suscríbete a mi pues60 chDO?" Es una buena pregunta Sí, sí, ¿por qué no? ¡Pinche güey! ¡Pinche cabrón! ¡Suélteme! ¡Suélteme, la buena media! ¡Qué es un salto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Eh... no. Muñecota. Mira nomás qué mujerón, cosa bien hecha. Eh... ¿tú qué dices, Moris? Eh... 50-50. Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. No, 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 no. No. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Wow, 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 ¿qué? Está bien. Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? Wow, wow, wow. ¡Esa perra es una gángster! Necesito lanzarme sobre ella e invitarla. Sí, sigue hablando, idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. ¿Es el puto amo o no? Mames, Fede, ¿y qué pasó después? Se acabó la película, ya. ¿Entonces ya no se supo qué pasó? No. No, mames, no, 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 no sean así, no nos dejen así. No, no sean cabrones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!